¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Estoy, estoy, estoy nada! No hay nadie para llevarlo. Vas a hacerte pasar por mí. Es que esa no es. ¿Me puede llevar? No se para, hija de puta. Especuladora. Creo que me estoy mirando. ¿Me puede llevar al aeródromo? ¡A aeródromo! ¡Está en frente! ¡No sé ya, no sé ya, no sé ya! ¡Ay, Rubén! Te voy a poner unos brilli brillis en el coche. ¡Muchas gracias, bro! No voy a nadie. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!